Te encuentro cambiada, no me haces reproches y buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, no vengo rotando Me matan los celos, corro de mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejar irte sola, me encuentras un nuevo amigo? Que ocupo a mis hijos, que creen las nubes, se lloren de un ligo ¿Será que al dejar irte sola, me encuentro a entender? Si eres un amigo, que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora, un asunto importante La gente rumora, la gente rumora, la gente rumora Que alguien en el pueblo, esta vez te ha dado amarte De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada ¿Será que tu ausencia y a tu indiferencia me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha, me estoy preguntando ¿Será que me amas, o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejar irte sola, me encuentro un nuevo amigo? Que ocupo a mis hijos, que creen las nubes, se lloren de un ligo ¿Será que al dejar irte sola, me encuentro un nuevo amigo? Que ocupo a mis hijos, que creen las nubes, se lloren de un ligo La gente rumora, la gente rumora, la gente rumora La gente rumora, que alguien en el pueblo, esta entrena mamante Ok, claro que sí, seguimos, seguimos